Los rumores que aseguran que José Manuel Figueroa pues anda tras los huesitos de Marjorie de Sousa pues que creen, ahí por allá andaba Adrián Uribe que fue ex pretendiente de la venezolana y pues le preguntamos, oye que te parece este romance Pues yo le decía lo mejor a él y a ella y ella, o sea, no dudo que encuentre muy pronto a alguien es una mujer hermosa, una mujer que además es una gran persona entonces bueno, yo, con quien ella decida ser feliz que sea, no, para nada, no, no, no Pero ¿cuál es su opinión sobre las críticas que han caído sobre la actriz por cambiar de pretendientes a cada momento? Pues no sé, digo, ahora sí que yo no tengo nada que decir al respecto yo lo único que te puedo decir es que es que yo estoy enfocado en mi trabajo y de ella no, o sea, no puedo opinar absolutamente nada y con ella, con quien ella decida salir pues que padre, ¿no? y le desearé yo siempre lo mejor ¿No hay tristeza, Adrián? No, para nada, no No, pues yo no No, para nada, tristeza es lo más mínimo, no, hombre, no feliz ¿Pero acaso tiene roto el corazoncito tras haber fracasado en el intento por conquistar el amor de la rubia? No, para nada, pues no porque, pues no, no, no hay por qué al contrario, es una bendición cuando conoces gente linda en tu vida y que pasa, conoces y ya, con eso te quedas, con lo bueno, no lo padre lo que pasa es que cuando estás saliendo con alguien empiezas a salir y y te estás conociendo y de repente, pues ya se se dicen inventan historias y ya viven juntos y ya van a tener hijos y hasta eso hace que como que no sé como que no fluyan, no las cosas Informó Olga, la chiquichavarría Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos